Oye, mira Y a esperar por ti, mi amor, por ti Ya está bueno de ofenderme cada vez que quieres Yo no sé por qué habrán mujeres Que no se dejan querer si eso no duele Y así es que a mí me gusta que sean groseras Para adorarlas y quererlas Todo cuando es bravo se hace más fácil la faena Y te va a tocar pedir perdón Y te va a tocar rogarme amor Y te va a tocar tragarte todo lo que has dicho Y te va a tocar pedir perdón Y te va a tocar rogarme amor Y te va a tocar tragarte todo lo que has dicho Y tarde fue, me dijiste que sí Oye, al final te enamoraste de mí No soy traidor para pagar mal con mal Y ya ves que la vida es así Y te va a tocar pedir perdón Y te va a tocar rogarme amor Y te va a tocar tragarte todo lo que has dicho Ay amor Ay amor Amén 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 Música Te enamoraste de mí, no soy traidor para pagar mal con mal Y ya ves que la vida es así Y te va a tocar pedir perdón, y te va a tocar rogarme amor Y te va a tocar tragarte todo lo que ha dicho Y te va a tocar pedir perdón, y te va a tocar rogarme amor Y te va a tocar tragarte todo lo que ha dicho Música 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 Música